Hola y bienvenidos a la gran pendejada El día de hoy vamos a jugar un nuevo juego Vamos a jugar Speedrunners En este juego, lo único que tienes que hacer es llegar primero No, no es exactamente una carrera Si no, es un juego donde cada uno de nosotros tiene que Mantener el primer lugar y hacer que las otras personas se queden atrás Cuando se queden atrás, van a morir Porque al chocar con los bordes, explotas No hay otro objetivo Ese es el único objetivo para este juego Si, así que vamos a darle La verdad es que ya no me acuerdo ni como jugar No, no Goodbye my lover Ah no, por qué me hacen esto No 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 Goodbye my lover Goodbye my friend Ah, por qué siempre piso atrás no es justo Una cajita de perjuicios Oh, bitch, get out the way Llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos te guiará Llegarás así, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón, aunque va a ganar Uh, gotcha, bitch Uh, uh, no, ¿qué pasó? Goodbye, my lover Oh, ¿verdad? ¿Por qué? Ya, ahora sí No, estoy de acuerdo Oh You can't touch this You can't touch this Oh I Don't forget to Go 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 No Unicorn You can't touch this You can't touch this No You And I We Like Fireworks And Symphonies Okay You And I 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